México, pero bueno, nos vamos a otras cosas. Hoy los llamados moneros en esta campaña de No Más Sangre convocaron a diferentes sectores de la sociedad precisamente a dar su opinión en un minuto de la corrupción y la impunidad en el país. También entre ellos están artistas e intelectuales mexicanos. Académicos, escritores, artistas, periodistas y moneros se reunieron hoy para exigir el fin de la impunidad y corrupción en México. Creo que no solamente ha aumentado el número de muertos sino las formas brutales en que algunos de ellos han acabado su vida nos muestra casi un regreso al... bueno, no un regreso, sino a un salvajismo que no habíamos visto en mucho tiempo. Nos encontramos esclavizados al miedo y nos niegan la tranquilidad de disfrutar de la libertad de tránsito. Los oradores de la campaña Un Minuto por No Más Sangre revelaron que en los últimos cuatro años de gobierno del presidente Felipe Calderón van 40.000 ejecutados, 18.491 levantones y 5.397 desaparecidos. No más sangre es una exigencia al Estado para que investigue, localice, detenga, procese, sentencie y condene a cada uno de los causantes de las 40.000 muertes. Demandaron además juicio político a Felipe Calderón así como la renuncia o destitución de Genaro García Luna y también que el ejército regresa a sus cuarteles. Y estamos aquí resucitando al pueblo de México para decir ni un minuto más de sangre, Felipe Calderón ni un minuto más de sangre a la Sedena, a la Marina, a la PGR a los diputados y diputadas cobardes que han dejado este país como está. Felipe Calderón ha hecho la caricatura más macabra de su propio sexenio y es esa imagen en donde un hombre en Ciudad Juárez ya se ha asesinado al pie de una barda en donde está el logo que dice vivir mejor. También manifestaron sus posturas ideológicas y políticas Bruno Vichir, Elena Poniatosca, John Ackerman, Ofelia Medina, Ricardo Rocha y vía telefónica el escritor Javier Sicilia así como artistas que están a favor de la desmilitarización y la paz. Tu sangre hoy lanza pura luz te dio en el pecho, te dio en la espalda Para TBCN, Mari Carmen Wister